Bueno, estamos en vivo en directo del Boulevard Venezuelo, para cada túnel. Bueno, aquí tenemos a un testigo que nos cuenta cómo, aquí para la cámara, contanos tu versión de los hechos. Nos resulta que el señor ahí venía, pues sí, se hacía velocidad y realmente quién cruce. ¿Quién venía a velocidad? El de la Costa, el de la Ruta 100. ¿El de la Costa? Había una rasta que estaba haciendo el viaje a su derecha y cuando lo vio, ya no lo pudo detener, se tiró a la acera a estrellarlo ahí. Porque si no, se hubiera impactado con la rasta también, pero sí, realmente una de las imprudencia porque es muy rápido. ¿Y el motorista ya no está trasladado? No, el motorista está atrapado ahorita desde el asiento y el tablero. Hay una señora también bien lesionada, está siendo atendida ahorita desde atrás de la Costa también. Vamos a tratar de hacer unas tomas. La verdad que las imágenes son fuertes. La precaución, el caso, el conductor está en estos momentos atrapado, está con vida. Agente de Ambulancia por Salud está aquí trabajando en el lugar. La Policía Nacional Civil también está aquí allá en el lugar. Y realmente es lamentable. El conductor está ahí atrapado, está con vida, está quejando. Hay una persona, un pasajero también allá atrás, que está siendo atendido. Es un microbus de la ruta 100. Paramédicos de Fosalud están trabajando en estos momentos. Boulevard, Venezuela y 45 Avenida Sur. Evitar esta zona. Está totalmente cerrado en el carril hacia abajo. Ya la policía está acá, la ambulancia de Fosalud está acá también. Es justo en la intersección del Boulevard Venezuela y la 45 Avenida Sur. Ahorita están trabajando en las bolas de rescate de un pasajero. Una señora que está atendida ahí. Va a tratar de jalarlo con un bus. Va a hacer maniobras con un bus para tratar de jalarlo con una cadena. Hay que jalarlo, hay que jalarlo mejor. Va a tratar de rescatar, ¿verdad? Despacio, hay que jalarlo. En el interior del microbus están atendiendo a una persona que está seriamente golpeada. Ya está la gente, después de Fosalud acá atendiendo. La Policía Nacional Civil también está coordinando en el lugar de los hechos. Este es un microbus de la ruta 100, placas MV4164. MV164. Realmente es impactante. Hay una señora que no va a tratar de enfocarla mucho, pues para no... Imágenes tan fuertes, pero sí hay una señora gravemente lesionada que está siendo atendida por paramédicos de Fosalud. Y el conductor del microbus está atrapado en el lugar. Entre los 10... ¿Se tiene ahí a mí? ¿No lo puede? No lo puede. Estoy transmitiendo. Ah, está transmitiendo. Pero ya está la Policía Nacional Civil ahorita coordinando acá. Está tratando de hacer una maniobra para rescatar al conductor que está atrapado entre el poste y el microbus. Ahí está atrapado. Ahí están dándole asistencia. Está consciente, pero sí está... Sus piernas están atrapadas. Las versiones indican que... Venía a excesiva velocidad. Y una rastra estaba saliendo a la intervención de la 45. Y él, por evitar la colisión con la rastra, prefirió estrellarse contra el poste. Ahí más y más son fuertes. El conductor está ahí atrapado. Pulvar Venezuela y 45, venida al sur, es la dirección. Carril hacia abajo está totalmente cerrado. Por favor, evitar la arteria. Compartan, eviten la arteria. Pulvar Venezuela, carril hacia abajo está cerrado. Totalmente. Hay labores de rescate acá. Viene el comando de salvamento también a apoyar en la labor de rescate. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente, el comando de salvamento. Apoyar en la labor de rescate. No lo pueden jalar, vos no dejan que lo jales Los policías Los paramédicos Primero la atención y después los siguientes Ok, bueno, ya está la gente de comandos de salvamento Con un equipo hidráulico a trabajar en estos momentos Para rescatar al conductor que está atrapado Entre el asiento Y el póster Ok, comandos de salvamento trabajando Rápidamente, no tienen ni un minuto de estar aquí Y están preparando el rescate, increíble Por favor, evita el vulgar venezuelo, está colapsado en estos momentos El carril hacia abajo y hacia arriba A la altura de la 45 Unida Sur En estos momentos comandos de salvamento Actuando para liberar a las personas atrapadas En la parte trasera hay una señora Que ya fue estabilizada y en la parte delantera el conductor En estos momentos En estos momentos Actuando para liberar a las personas atrapadas Y respeto para el comando de salvamento Trabajando en vueltas guardrañas Compartan, compartan y eviten el vulgar venezuela Está cerrado Está cerrado totalmente Están perfilando en el lugar donde van a sacar Al conductor también Bulevar venezuela y 45 Unida Sur Para los que dicen que el cliente y el equipo de protección Ahorita agradezcamos que están ellos trabajando aquí señores No van a estar buscando defectos Ellos están haciendo lo que nadie más ha hecho aquí Este es el bulevar venezuelo y la 45 Dos cuadras abajo en la 49 Abajito en el terminal occidente Bueno, se maneja la otra versión Que aún la arrastra fue la que le sacó de la vía Al conductor de la ruta al 100 En estos momentos van a liberar Va a quebrar el otro vío Ahí va para después el otro vío Hay que quebrarlo Eso Ahí va El solito Bueno, tenemos aquí una persona Que venía de pasajera Y asegura que el conductor Él solo se subió a la acera Ella no vio ningún obstáculo Muchos dicen que una arrastra lo sacó No Aquí tenemos lesionas también Bueno, entonces testigos aseguran que él solito se subió a la acera Y chupó contra el poste Y hay varios pasajeros golpeados Cuando se subió a la acera Y pasaba como un pedazo cuando yo le dije a él Ay, te va a dar con el poste Le digo yo Pero ya la señora que venía a la corte Ya venía delante Ya se la llevaron Porque es el poste Y la que está atrás ¿Qué? El poste El poste Un poste Se le sacó De la ruta De la ruta De la ruta Ahí está rescatando ya la primera pasajera Por salud Policía Nacional Civil Comandos de Salvamento Trabajando en conjunto Ese es el pueblo salvadoreño Ya fue rescatada la primera pasajera Que estaba atrapada La gente por salud Comandos de Salvamento Y la policía Nacional Civil Trabajando en conjunto Ahí viene la otra pasajera Al parecer son familiares Ok, bueno Ahorita va a tratar de jalar la coster Con una cadena Así es Joan Aquí es Aquí es A media cuadra Ahí están tratando De rescatarlo Están jalando El microbus Ey señores Apoyemos A Comandos de Salvamento Es impresionante La labor que hacen ellos Esta gente Trabaja de verdad Por el pueblo A otros no los vemos Aquí están ellos Trabajando junto Con la gente de Fue Salud La Policía Nacional Civil Coordinando Increíble Ahí está El Comando de Salvamento Está trabajando Ya Respeto total Para Comandos Desde el momento Por salud Trabajando En conjunto Con la Policía Nacional Civil Están tratando De hacer maniobras Para Para arrastrar La coster Y poder liberar Al conductor Que está atrapado Eviten El vulgar Venezuela Está colapsado En ambos carriles En estos momentos Un bus de la ruta 106 Va a apoyar Para liberar La coster Van a arrastrarlo La versión De varios testigos Que venían A la coster Indica que El microbus Fue sacado De la vía Por una rastra Bueno Otra versión Dice que salió solo Un carro había Hay varias versiones Entonces Hay varias versiones Entonces Parece que fue Una mala manera Bueno Hay varias versiones León Están tratando De liberar El microbus Adelado Adelado Ahí está Allí está Allí está Haciendo Que buena Que buena labor Comando de salvamento Junto con la población Civil Conductor de ruta 106 Trabajando Trabajando en conjunto A la policía Nacional civil Comando de salvamento Ya está Protección civil También aquí Trujero verde Se ha unido Al esfuerzo Y por salud Está tratando De estabilizar El conductor Al parecer Está Ya entrando En estado De choque Las piernas De conductores Están atrapadas Hay que ponerle La cadena Más corta Ahí está La maniobra Para liberar El microbus Con el apoyo De un bus De la ruta 106 Y su conductor Que está trabajando Las labores Junto con Comandos de salvamento Con salud La policía Nacional civil Trujero verde Se ha unido También al esfuerzo Ahí está Comando de salvamento Con su equipo Hidráulico Trabajando En el rescate Del conductor Que aún Está atrapado Entre el asiento Y los hierros Retorcidos Estás en Boulevard Venezuela Y 45 Avenida Sur Señores Cerrando el año Racha Improcenante De accidentes Por favor Tengan precaución No queremos Más víctimas mortales Queremos celebrar La fiesta Con tranquilidad No queremos Más víctimas En las calles Por favor Tengan precaución Lamentando El percance Pero alegrándonos Por la manera Como los cuerpos De socorro Trabajan En unión Ya apareció Cruz Roja También Y se une Al esfuerzo Policía Nacional Civil Coordinando Comando de salvamento Liderando el rescate Se ha unido Fosalud Bueno Fosalud Estaba Desde un principio Cruz Verde Se unió Después Y por último Cruz Roja Ya estuvo Eso Felicidades Ahí Gracias por el apoyo Ahí está la gente La ciudadanía Con esta cadena Le van a liberar El conductor De la ruta 106 Colaborando En la boda De rescate Ahí están tratando De liberar Al conductor Del microbus De la ruta 100 Llegaron Para los postres De la Cruz Roja Ahí están Ahí están La labor De rescate Impresionante La labor Comando De salvamento Ok Estamos en vivo Saludos a los 1700 Dispitas De personas Conectadas En este instante Creo que Ni Calleva Reúne a tanto En su libro Solo risa Impresionante Impresionante La labor De los paramédicos Comandados Por comandos De salvamento Con su equipo Hidráulico Vinieron El conductor De la ruta 106 Que está Al fondo También Con una cadena Jalada En el microbus Truperta Se unió La labor Y por último Cruz Roja La PNC Coordinando También Aquí en el lugar La versión Oficial Bueno Ciudad No nos atreveríamos A ver Versiones Oficiales Al momento Hay aproximadamente Tres versiones Algunos indican Que una rastra Fue la que sacó Del carril Al conductor Del microbus Otros indican Que no Que era un vehículo Otros indican Que el colito Se subió Todavía no se me lee Una versión oficial De la parte De la policía Ya ha sido liberado Ya ha sido liberado El conductor Ya ha sido liberado Ya ha sido liberado Del asiento El conductor Del microbus La pierna izquierda Si está Aparentemente Con fracturas La pierna derecha No se perciben lesiones Está estable Microbús De la ruta 100 Placas 4 1 6 4 Microbús De la ruta 100 Hay varios lesionados Solo una señora Que iba con lesiones Más fuertes Los demás Fueron lesiones Menos graves Hay varios lesiones Más fuertes Por favor Han quemado Pero no me trajo Algo Han quemado Más fuertes Van El Los demás En este momento van a sacar de la unidad el conductor. Ahí está el comando de salvamento. Apoyen, apoyen, apoyen. Ellos están liderando el rescate. El consejito de álbum vinieron. Ahí tiene el papá que es tratado del conductor. Ahí viene ambulancia de comando de salvamento. ¿Usted va a trasladar el conductor? Ahorita va a estar. ¿Quiénes son los que van? Ahorita están llegando por allá. ¿Ya fue trasladado el conductor? Ya fue trasladado, ya quedan las labores nada más de retirar las unidades de este lugar. La inspección es el parte policial oficial. La inspección es el parte policial. Ok, la policía todavía no tiene una versión oficial del percance, entonces nos quedamos con los argumentos del agente. Saluden a este héroe sin capa. Ayudarle a las barras de rescate. Saluden a este héroe sin capa. ¿Cómo te llamas, viejo? ¿Cómo te llamas? Edgar Velasquez. ¿Cómo? Edgar Velasquez. Edgar Velasquez, se llama el héroe sin capa que apoyaron las horas de rescate. Edgar Velasquez, saludos. Así se hace, señores. Edgar Velasquez de la Ruta 106. Va a hablar con los amigos de Comandos de Salvamento. Contanos un poco, nos estamos impresionados de cómo ustedes vinieron a prácticamente resolver la situación. Había un problema, un conductor ahí atrapado y ustedes actuaron rápidamente. Sí, este, bueno, fuimos activados por el sistema de emergencia 911, ¿verdad? Que había un microbus, una costera había impactado con lo que es una columna, ¿verdad? Un poste, ¿verdad? Y que un vehículo había sido, la costera había sido sacada por una rastra, ¿verdad? Entonces, el conductor estaba atrapado. Cuando venimos acá en el lugar, verificamos la escena y vimos que el conductor estaba atrapado y habían otras tres personas atrapadas dentro del microbus porque en el microbus las puertas están atrapadas hacia la pared. Entonces, hubo necesidad de, primero, quebrar los vidrios, ¿verdad? Hacernos acceso y luego cortar lo que son las barras que lleva, una barra de seguridad que lleva el microbus y las cortamos y pudimos sacar a una persona que estaba con la traspasada. Ahora, algo que yo quiero destacar. Ustedes quizás serían el equipo de rescatistas que realmente tenían preparados para la situación. Bueno, sí, la verdad que andamos a bordo de una unidad de rescate, ¿verdad? Donde andamos todo el equipo hidráulico, ¿verdad? Para poder liberar a las personas que se encuentran atrapadas entre los hierros, ¿verdad? En este caso, el conductor estaba atrapado con todo lo que es el timón y el tablero hacia adelante. Tenía atrapadas las extremidades inferiores y hay posibles fracturas ahí. Supimos que hay algún recorte hacia el presupuesto que tienen ustedes. Ah, bueno, sí. Y eso les afecta un montón, pero vemos que realmente eso debería ser al contrario. Pero deberían tener más apoyos y son los que más están al lado de la ciudadanía en estas situaciones. Eso fue lo que nosotros este año sufrimos, ¿verdad? De lo que es la Asamblea Legislativa. Nos hizo un recorte de 95 mil dólares, ¿verdad? Y nada más estamos trabajando con 300 mil dólares. Que solo ese fondo lo distribuimos en las 30 seccionales que tenemos a nivel nacional. Y por ello, pues, nosotros nos hemos visto limitados. Para poder comprar combustible, estas herramientas trabajan con equipo, con aceite hidráulico, con combustible. Hay que estarlo mandando a reparación. Tenemos dos equipos hidráulicos en reparación, que nos cuesta alrededor de 2 mil 500 dólares la reparación. Entonces, por la limitante que tenemos, ¿verdad? Que nos hizo, pues, la Asamblea Legislativa. Por eso, pues, tenemos esa limitación en cuanto al equipo de recante vehicular. Lástimoso, ¿verdad? Pero, más sin embargo, pues, nosotros siempre estamos dando la respuesta. Pero ahí estamos, nos remitimos a los hechos. Y puedes ver la transmisión desde que pasó el accidente hasta este momento en todo motor. Y verán cómo ustedes fueron los que llegaron a liberar la situación y a resolver. Los demás, pues, algunos estaban incluso en los comentarios. Muchos dicen que llegaron solo para la foto, pues. Sí, la verdad que nosotros siempre tratamos de apoyarnos, ¿verdad? Incluso si hubiese estado Cruz Roja acá, nosotros siempre nos ponemos a la orden de ellos para poder apoyar con nuestro equipo. Igual lo hacen ellos en este caso, ¿verdad? Pero, si en este caso nosotros venimos rápido acá al lugar, pues, respondimos rápido. Y por eso, pues, pudimos rescatar a las personas que estaban atrapadas dentro del vehículo. Gracias por su ayuda, señor Comando. Dicen que Dios les bendiga. Y un montón de comentarios acerca de ustedes, apoyándolos a ustedes. Así que la gente reconoce su labor, nuestros respetos para ustedes como todo motor. Y que sigan adelante. Si no es por el gobierno, Dios les va a poder de otro lado. Ok, gracias. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho su apoyo y los comentarios a todos. Gracias. Éxito. Ahí está Johnny de Comando de Salvamento. Y de esta manera, damos por finalizada la transmisión. Ya finalizó el rescate. Gracias.